Hey, hola a todos, yo soy Marco y vamos a seguir con la partida al Tomb Raider. Estamos en un templo de estas tumbas ocultas que hay. Esta es la segunda que me encuentro. Y era como... estos como... como contenedores. Y casi seguro que es para aquí, para poner esto de contrapeso. Pero igual necesito más. Y más hay, por ejemplo, uno aquí. Porque lo que tenemos que hacer... Esto se pone aquí también. ¿Qué más? Aquí la estantería de allí. Igual puedo llegar desde aquí. No. Allí hay una. Esto con el arco. Y este se podrá quemar. A ver qué hay aquí. No parece que haya por alguna interesante. Buah. Cadáver y todo. Bueno, otra más. Buah, esta no está bien puesta. Uy, casi se va. Va. Igual con estas ya puedo... Intentar saltar hasta ahí. Sí. Esta imagino que será la última. Aquí. Vale. Vale. Ahora... Imagino que será saltar hasta allí. Vale. Y con el piolete. Vale. Bueno, vamos para allá. Uno de los tuyos. Un saltito de los tuyos. Ahí. Ahí está Lara. Vaya máquina que está hecha. De mayor quiero ser como ella. De mayor quiero ser como tú Lara. Mira, te vas a hacer de oro. Vale. Afanando cosas. Tumba asaltada. Cámara del juicio completada. Dos de tres piezas de pistola encontradas. Aquí no parece que haya nada. Sí. Nos vamos por aquí. Sí. 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 Por el tubito. Bueno. Esto ya está hecho. Así que vamos a avanzar. Ahora tenemos que llegar a donde estaba nuestra amiga que en teoría era descendiente de la que controlaba los elementos. Bueno. Vamos por aquí. Bueno. Ahora salir fuera. Y ahora tenemos que subir ahí arriba para llegar hasta el otro lado. Bueno. O sea que tenemos. Mira que hay aquí. Tenemos. Buscar un sitio para subir. Por aquí no. No. Mira. Por aquí igual se puede. Jabalí ese. Que anda haciendo. Vale. Voy a mirar bien esto. Por si acaso hay algo que pueda coger. No hay nada. Por aquí. Tampoco parece que haya nada. No hay nada. Por aquí. Vamos a irnos ya. Tampoco parece que haya nada. Vamos a irnos ya. ¿Qué? Qué campullos. Hijos de Vladimir. Hombre no lo dudes. Han volado al puente los capullos. Toma Pa' tu casa Mierda Hijo de Vamos a mamarla Vamos a ver que tirarse aquí Me parece a mi Vamos a darles lo suyo Pa' ahora Te toca a ti Toma Hijo de Buda Toma A dormir Mierda Voy a cubrirme aquí Pistolita Pistolita Vamos a usar el arco Otro ¿Dónde estás capullo? ¿No te peguen todo el tarro? Vale Vale Pues vamos a dejarte Un recuerdo Eso te valió No se muere el cerdo este Otro más Uy Estos ya empiezan con metraedoras En vuelo Toma Por mongol Este pa' su casa No me gusta No me gusta quedarme aquí Bueno Vamos a usar también munición Hombre Hombre Toma Mierda Pensé que le haría Daño Pero parece ser que no Qué capullos Qué capullos Eso no es nada Crecí en rasgo Chaval Ahora tíralas por el borde Al tío más duro Primero Segundo El tercero Oh oh Creo que de esta no sale Pobrecito Se podrá Haber agarrado algo Bueno Pues creo que no ha sobrevivido Tengo que ir al palacio Bueno Arracanear todo lo que se pueda aquí De los capullos Estos Bueno Y ahora Tenemos que ir al otro lado Se puede ver Vale Por aquí Ahora Vamos para allá Vamos para allá Queda de muertos Queda de muertos aquí Había unas escaleras Aquí Voy a ver si veo Por donde se cayó El colega No pinta bien Ahí no Tiene que ser Aquí Hacia el otro lado Esperemos no encontrarnos a más Adiós Adiós Apullos Apullos Me ha dado de lleno El capullo de él Jolín Vale como aguanta Ahí Muy bien Eso fue un francotirador Parece Buena máquina Esto es mega pro Dime Grimm ha muerto Intentaron usarlo Para convencerme De que me rindiera Pero se sacrificó Grimm Viejo cabezota No, es de verdad Lo siento mucho Rod No 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 lo sientes Lara Pero que no sea en vano Brintaremos por él Cuando salgamos De aquí Me suspiro Voy a intentar acercarme Puedes cubrirme otra vez Vaya francotirador Megapro Guay gente Sí Con el fusil Alcanzo a cubrirte Hasta los muros Del palacio Vale Bueno Creo que no lo he hecho bien ¿Qué hacía ese helicóptero? Helicóptero de rescate N88RC Respondiendo a SOS En camino Desde el carguero Trinity Aquí Conrad Roth Del Endurance ¿Me recibe? Lara ¿Has oído eso? Hay un helicóptero De rescate En camino Es Una gran noticia Rod Creo una señal Voy a entrar Voy a entrar a por Sam Y a por Sam Y los demás Pero Lara Quizás debería Esto no es como lo del piloto Rod He metido a Sam Y a los demás En este lío Y voy a sacarlos Una hogarita Una hogarita ¿A qué se refiere esto con elegancia? ¿A qué se refiere esto con elegancia? ¿A qué se refiere esto con elegancia? Estas las tengo menos esta Atacar al esquivar Tras esquivar a un enemigo clavale una flecha en la rodilla para dejarlo lisiado y vulnerable a un golpe mortal Me gustaba más la anterior la verdad Y aquí su prevencia Recompensas adicionales a saquear Sí, pero tampoco es que saquea muchos animales Calaveres de animales otra vez Agilidad de escalador Aumenta tus habilidades de escalada para atravesar el entorno más rápido y resistir los daños al caer Eso está bien Orientación Usa tu perspectiva para encontrar recompensas ocultas en el entorno Esta también está chula Voy a coger esta Los objetos se lo han visibles en el mapa y brillan atrás de las paredes, vale Eso está bien Es interesante A ver equipo, yo creo que puedo mejorar algo Esto nada Escopeta Tampoco lo uso mucho El fusil sí que lo uso Y la pistola Voy a coger el fusil casi Lo único que queda es Esto Expulsor pulido por aumentar la carencia de tiro Voy a cogerlo Creo que no nos va a dar para más Voy a ver el arma de fuego Esta no me interesa mucho Fuego a rafas No Vamos a mirar la escopeta Nada, ya 300 es el más barato Nada Pues bueno Parece que no podemos mejorar más las armas Lo voy a dejar aquí Justo antes de entrar en la fortaleza A ver lo que nos Veremos en el próximo vídeo Lo que nos puede cubrir Nuestro compañero Así que Lo dejo aquí Y nos vemos en próximos vídeos